Tenemos en línea a Sergio Bernstein. Sergio, ¿cómo estás? Nico Yacoy, buenas noches. ¿Qué tal, Nico? Buenas noches. ¿Cómo andamos? Bien, muy bien. Ahí está. El tan temido delay hizo su aparición. Se avise, ¿eh? Sí, totalmente. Jugaste limpio. Contanos, estás en Estados Unidos. Estoy en Washington para participar en una conferencia que organiza la Corporación Unida de Fomento junto con el Interamerican Riot, que es el think tank que creo que es más importante acá especializado en América Latina. Junto con la OEA, y vamos a discutir obviamente un montón de cosas de América Latina, pero sobre todo las elecciones de este año, al margen de las argentinas, que obviamente todos seguimos con mucho interés, hay elecciones en Venezuela, que son realmente una coyuntura muy, muy crítica, en un país que está colapsado obviamente por la crisis económica, por una crisis política ahora conocida por todos con Colombia. Hubo elecciones de primera vuelta en Guatemala, esta semana pasada, muy sorprendentes, una crisis enorme por un escándalo de corrupción. Tremendo el asunto Guatemala. Nos toca a nosotros y... ¿Perdón? Tremendo el asunto Guatemala, digo. Es impresionante. Vos sabés que yo, un poco hacia el chiste de... Bueno, los argentinos tendríamos que ir el lugar de Guatemala a Guatepeor, de Guatepeor a Guatemala esta vez. Sí, como todos estos procesos de crisis, hay mucho para aprender, ya que es el cauteloso, porque a la distancia... Yo trato de seguir la política de América Central a distancia, y obviamente perdés mucho de la cuestión del día a día y de los matices, ¿no? Entonces uno ve los procesos más estilizados, y hay que ser prudente para opinar, pero obviamente Guatemala es uno de esos casos de países que no salen de la crisis, ¿no? Que viven una guerra civil de más de 20 años, con más de 200.000 muertos. Es la economía más grande de América Central, y siempre tuvo una clase media bastante desarrollada, pero conviven unos, obviamente, unos contrastes espectaculares, que es el 60% de población un poquito más que autodefine como origen indígena, y la cantidad enorme de efectos todavía, digamos, la construcción del Estado no se ha terminado. Es realmente un caso espectacularmente interesante. Pero bueno, también hay elecciones en Perú, en abril y en el año que viene, que vamos a discutir también acá, en un panel súper interesante. Así que estoy... recién llegado, muy tu llamado. Y Sergio, la tendencia general, alguna sentencia a partir de la cual puedas describir el... no sé, alguna característica general de ese proceso, o de esos procesos seleccionarios en Latinoamérica? ¿Puedo decir que hasta ahora, en América Latina teníamos una circunstancia muy singular, donde el que gobernaba tendría a ganar, ¿no? Por alguna excepción muy puntual, el caso de Chile. Pero en las últimas elecciones, el último año seguro, ¿no? El que estaba en el gobierno, el partido del gobierno, ganaba las elecciones. Pasó en Uruguay, pasó en Brasil. Esa tendencia parece, en principio, empezarse, entonces a terminar, pero a no ser tan clara, ¿no? Sí. En parte porque hay países donde los gobiernos terminan muy debilitados, como es el caso, naturalmente, de Perú, ¿no? Donde no hay reelección y el gobierno, al poco tiempo de llegar, ya sufre un desastre espectacular. A pesar que la economía, para América Latina, le sigue siendo muy, muy bien, políticamente es un país que sigue con una enorme fragmentación partidaria y mucha inestabilidad, ¿no? Pero, obviamente, en Venezuela, que ya dejó de ser una democracia, hay una elección crítica con buena parte de la oposición presa o amenazada, sin libertad de prensa, con una situación realmente ya autoritaria. Sin embargo, la verdad que los sondeos que uno ve, tomándolos también con mucha precaución, sugieren un desgaste sin precedentes del régimen chavista, ¿no? En parte porque Chávez no está. Bueno, en parte por eso. No hay nadie que encarne el amuleto, si querés. Exactamente. Y, por supuesto, en cuanto a más allá vimos que hay una alternancia, tampoco hay reelección. Es interesante marcar que, digamos, el candidato que parecía con bastante chance nos llegó a la segunda vuelta. Está fragmentado también ahí el voto. Veremos qué ocurre. Y, bueno, obviamente, lo mismo es lo que pasa en la Argentina. Imagínate la respuesta que tengo para dar a cada gente, ¿no? Sí, sí. No sé lo que va a pasar. Tal cual. El voto de hoy sugiere segunda vuelta, pero la segunda vuelta está, digamos, absolutamente... Abierto. Empatado. No hay... Sí, sí, final. No hay ventajas, digamos... Final abierto. En ningún caso, ¿no? Sergio, vos sabés que estaba... Ahora vamos sobre Argentina, pero me quedo con esto... Vos un poco... Yo sí voy a generalizar casi imprudentemente. Vos después deshacés esas generalizaciones sin retarme demasiado. Pero el asunto es un poco este. Es cierto que esa tendencia en las elecciones que vienen en el subcontinente parece ser la del cambio, ¿no? Un poco opuesta a la anterior. ¿Qué pasa con las sociedades? Porque uno más o menos puede ver que, sí, ganaron los oficialismos. Pero casi inmediatamente después, las sociedades mostraron un profundo descontento. Pienso en Brasil, por ejemplo. Chile. Entonces, ¿qué está pasando? ¿Cómo votamos si votamos la permanencia y muy, muy poquito después nos damos cuenta que el que votamos no nos convence? ¿O son otros sectores los que no votaron, los que hacen un ruido amplificado en la calle y parecen más, pero la legitimidad de esos gobiernos sí queda herida? ¿Qué pasa con eso? Lo que está pasando, Nico, es que el largo ciclo que caracterizó esta primera etapa del siglo con precios de los productos que exporta la región a niveles sin precedentes. Los precios y los términos de intercambio, es decir, no solamente los precios en términos absolutos sino relativamente a lo que importamos. Todo ese ciclo increíble ha llegado a su fin. Hay algunos no tan pesimistas que dicen que en realidad en China hay como una especie de amesetamiento que el desarrollo rápido, China se está tomando como un descanso y que más temprano que tarde vamos a volver a ver a China arrancar con otra ola de crecimiento muy, muy fuerte. Claro, se está consolidando. Lo cierto es que hay ahí un cambio muy importante del ciclo de tendencia. Hoy el debate acá en Estados Unidos es obviamente si la receta federal va a subir o no la tasa de interés. Como sabés muy bien, el mercado de trabajo está muy fuerte. O sea, el desempleo está bajo. Pero ayer se conoció un documento del Banco Mundial que se difundió por todos lados donde básicamente hay un ruego del Banco Mundial a la Reserva Federal para que no suba la tasa, básicamente apuntando al desastre que esto puede generar en el mundo de la gente. Aunque precisamente una pequeña corrección en el costo del dinero, el costo del financiamiento, obviamente tiene un impacto muy, muy fuerte en las decisiones de inversión y ya de por sí el ciclo de commodities se está agotando, con lo cual imagínate encima del financiamiento más caro. En países que estaban, en muchos casos, dando pasos muy interesantes en salir de la pobreza, por lo tanto en África. Entonces, la verdad que en este contexto tan singular, en América Latina, algunos países que a pesar de su madurez económica y política siguen viviendo como Chile, por ejemplo, entre otras cosas lo que está pasando es que el cobre cayó mucho más que los precios de los alimentos. El cobre está más vinculado a la construcción y al desarrollo industrial, que es lo que más se frenó en China. También es cierto que es un gobierno que arrancó mal, con una presidenta que no encontró, la verdad, un equipo que pueda llevar adelante sus propuestas. Las propuestas realmente bastante radicalizadas para lo que era ella antes. Claro, muy radicalizadas porque la coalición que la llevó al poder ahora, que se llama Nueva Mayoría, no es la coalición en la concertación, incluso, por ejemplo, el Partido Comunista, y esto ha radicalizado las tendas. Ella ha pegado ahora un giro en el centro, pero obviamente el gasto o el desgaste ya está claramente evidenciado en todos los sondeos. En el caso de Brasil es distinto porque, digamos, Dilma es la Scioli, si gana Scioli en estas elecciones, en el sentido que ahora tendrán que pagar Scioli las consecuencias de esta fiesta de populismo de 12 años. Entonces, a Dilma le pasó eso. Pasa que ella quedó en el poder y tiene que asumir la responsabilidad ahora. Lo mismo le pasaría a Scioli en el sentido de que la política, a ver cómo decirlo, la política maquillaje, ¿no? El make-up para llegar a las elecciones haciéndoles creer tal cosa y después muestra a sus dientes la crisis económica real. O sea, es un arma de doble filo. Puede tener resultado electoral, pero la sociedad se enoja feo después igual. Obviamente. O sea, la gente no es consciente del nivel, digamos, de crisis que vive la Argentina. En parte porque el gobierno se empeña a negarla y hace como si no pasara nada. Pero entonces el presidente va a recibir un banco central prácticamente sin reservas, una economía que no crece ya en serie hace cuatro años, con altificaciones, con más transflaciones, con países a lado, en default, sin crédito externo, con una economía que no se ha modernizado en los últimos años. Argentina no ha incorporado tecnología, no ha invertido en infraestructura, aumentó muchísimo el gasto público, la verdad que se va a este gobierno sin obra de infraestructura que haga la diferencia. Alguna cosita de parques en materia energética, pero obviamente dejan aquí esas energéticas impresionantes. O sea, donde mirás hay situaciones que requieren correcciones muy profundas. Pero bueno, Scioli no puede decir que es todo mal, porque si no, no gana, ¿no? A pesar que ese es el único momento del oficialismo, no tiene opción a hacer como si efectivamente estuviese todo bárbaro. En la práctica, si gana las elecciones, va a parar un costo enorme por tener que corregir todos estos debidos. Él quiere hacerlo de forma gradual, y veremos si lo logra. En la práctica, no hay mucho espacio, digamos, aquí para la improvisación. El que gane va a tener que hacer correcciones muy profundas, empezando por el tipo de cambio, que está absolutamente depasado. Lo estaba antes de las devaluaciones competitivas que vimos en el último tiempo. Esto explico para que la audiencia recuerde. Son los países que piensan a devaluar pero devaluan al lado, ¿no? Entonces, vos querés que tus exportaciones sigan teniendo competitividad, y no querés que se te siguen de importación en tu país sin frenar de alguna manera. Entonces, evaluás la moneda para seguir más o menos en materia, digamos, en términos reales, una relación con las principales monedas, con las fuertes comerciales, se le llama guerra de monedas cuando hacen todo justo, ¿no? Es lo que ha venido pasando últimamente. Sergio Bernardo, ¿cómo estás? Buenas noches. ¿Cómo estás, Dani? Qué gusto. Describís este panorama desolador el cual lo comparto al 100%, pero me interpela a mí cuando veo que la gente lo vota en un 40%. O sea, ¿esto qué es? ¿Por una falta de una buena oposición? La verdad es que la gente tiene cosas más importantes en la vida que andar leyendo el panes al pancho. O sea, lo digo medio en un piso, pero el debate en Argentina no da cuenta de los procesos estos que estamos viendo en el mundo. Claro. Es un país que se ha venido mirando el ombligo de manera notable por lo menos en los últimos... Bueno, desde la gran crisis sobre todo, ¿no? Desde el 2001 en adelante. Sí. Y hay una tendencia, digamos, autárquica, cultural, política, económica, intelectual, en la Argentina que viene de larga data, ¿no? Incluso te diría desde aquel viejo debate a mediados de la década de 70 del siglo XIX sobre si había que industrializar o no la Argentina, que fue fascinante en la presidencia de la media. De ahí para acá también hay algo con Rosas en ese sentido. Hay una tendencia a la autarquía que usa todos los partidos políticos, ¿eh? Sí, sí, sí. La derecha, el peronismo, el radicalismo, la izquierda autárquica argentina es una de las nutrientes intelectuales del kirchnerismo. Entonces, esto no es nuevo y en ese contexto pretender que alguien que viaja una hora cuarenta de ida y una hora cuarenta de vuelta con suerte para ir a laburar se ponga a mirar esto es demasiado, ¿no? Entonces, en este contexto donde el debate es tan pobre, tan superficial y en las élites estos son temas importantes, imagínate que alguien está peleando el mango todo el día. Bueno, lo que se prioriza a la hora de votar son otras cosas. Ahora, esto no es un fenómeno argentino. Digamos, estoy en un país donde el que están leyendo los sondeos en el partido republicano es un atraso. Sí. Sí, sí, sí. Ojo. Completamente. ¿Qué tema es? Pero sigamos hablando ahora del patio interno. No, claro, ya que veníamos, este fue un ejercicio genial, ¿no? Porque entramos desde lo amplio y lo comparado terminamos en la Argentina. Salimos en Washington y llegamos a la ciudad. Claro, no sé qué posición tenés o qué impresión te causa este asunto miembro. Bueno, como siempre en estos casos soy súper prudente y distingo la persona o el caso específico del sistema que en todo caso genera que existan estos escándalos o estas denuncias. Sí. Sí, los escándalos más que la denuncia. Sí, exacto. El escándalo es parte de la política moderna. La Argentina es un país donde la política se mueve, digamos, a golpes de escándalos. Lo que me importa acá es marcar es que en todos los gobiernos a nivel nacional y provincial de las ciudades hay un uso discrecional del dinero para la publicidad, para la pauta, para los estudios sobre el uso de la publicidad. Eso es algo general. Es una vergüenza que así sea y la verdad que abarca a todos los gobiernos. Es hora de que como la Corte Suprema ha dicho, en por lo menos dos fallos, el fallo del río negro y el fallo del perfil, esto esté asignado con una fórmula que sea clara, que sea conocida por todos los actores que explique por qué se asigna la pauta de determinada manera. Sí, que sería como claramente pero subsidiar el negocio periodístico, lo cual también habría que preguntarse si tiene algún sentido. Bueno, más que subsidiar sería transparentar la asignación de recursos. Pero no tiene el efecto de un subsidio. Tiene lógica porque en el esfuerzo de informar sobre los actos del gobierno y según hace falta en la época de Twitter, de Facebook, de redes sociales, pauta en los medios, no puedo discutir eso, ¿no? Sí. ¿Cuánta plata se asigna a la pauta? Lo que tiene que haber mucho o poca plata es un mecanismo que sea transparente. Eso seguro. Mientras la haya, digamos, tiene que ser transparente. Me quedo pensando, Sergio, en esto del acto de gobierno, ¿no? Porque es cierto, con las redes sociales, con el boletín oficial, otra cosa sería, bueno, la consigna en una emergencia, el deschatarreo para que no haya dengue, ese tipo de cosas, digamos. pero la comunicación del acto de gobierno además conspira la pauta contra la comunicación objetiva del acto de gobierno. Porque lo que estamos viendo en este momento es como había periodistas tan oficialistas de Macri como los hay del kirchnerismo. Estamos descubriendo eso. Exactamente. Y otros partidos también, ¿eh? Bueno, de los que manejan pauta. De los que manejan pauta, claro. Con todos los gobiernos. Con lo cual no estás comunicando el acto de gobierno en realidad. Me lo estás vendiendo, si querés, o lo estás justificando. No lo estás criticando. Y la república sería comunicar el acto de gobierno criticado. Si no hay esa mediatización de crítica, la función del periodista no tiene caso. Comprar el boletín oficial. Bueno, por eso yo creo que esto es una oportunidad para que el gobierno de la ciudad, en general todos los gobiernos, ojalá hubiese una ley en ese sentido que se cumpla en todos los distritos, pero bueno, hay autonomía, se que hay que respetar. Ojalá que sea una oportunidad en la crisis de crecimiento y los partidos maduramente tomen esto, que se esclarezca actualmente este caso. La presunción de inocencia yo la defiendo hasta en el caso de Jaime. Te hago una pregunta. Sí, pero se está escuchando muchísimo y es muy divertido, Sergio, cosas como no leí demasiado sobre ese tema o mirá la boca de la que viene la denuncia, por lo tanto lo descreo. Eso es bastante distinto de la presunción de inocencia. Eso es propaganda, es militancia también. Es cierto. Yo me prefiero obviamente tomar distancia de esas posturas y tomar esto con seriedad y con objetividad. Sergio... Bueno, pero el vudú puede tener posición de inocencia. La verdad es que cuando, digamos, ya son varios casos y son casos de escándalo y tenés mucha información, uno tiene cierto prejuicio y cierto... y está mal que sea, pero hay cierto estigma. Es interesante por ahí ponerlo en su justa medida. Yo estoy hablando de periodistas que por pauta, por ejemplo, no critican o critican menos, no hablo de Niembro, que él haría eventualmente su negocio y su periodismo tenía que ver con relatar una pelota, ¿no? Es gol, es gol, amarillo o anaranjado. El problema es como la pauta oficial de la Ciudad de Buenos Aires blindó la crítica al gobierno de la Ciudad de Buenos Aires o a Macri puntualmente sobre este tema. No es por Niembro, es por todos los otros que no hablan de Niembro por esto, que es la pauta. Bueno, pero lo mejor ahí es que en la investigación se publica toda la pauta que recibieron los periodistas. Sí, absolutamente. Sergio, una pregunta sociológica o antropológica, ¿no? El trabajador que se sube en subte a un colectivo empieza a girar el diario y lee que a una empresa se le dan 25 millones de pesos para una pauta sin ningún empleado. ¿Sigue leyendo y cambia su voto o no cambia su voto? ¿Influye en el voto del ciudadano, en este caso de la ciudad, leer que a una empresa sin empleados le dan 25 millones de pesos? ¿O es una noticia más en esta Argentan Land que suceden 10 hechos por día? Bueno, lo que pasa ahí es que tendemos a utilizar, creo que ya lo discutimos alguna vez esto, términos que son muy generales, que son naturalmente útiles y dispensables a la hora de pensar conceptualmente, pero que en la práctica son difíciles de operacionalizar, ¿no? Uno puede decir una mayoría de o ciertos segmentos de la sociedad, pero mirando específicamente a la gente de menores recursos, obviamente lo primero que uno comprueba en estos casos eran bastantes estudios, ¿no? Es que hay como una capa de desconfianza en sectores bastante amplios de la sociedad, pero fundamentalmente los sectores de menores recursos con afirmaciones tales como, que son muchas veces falsas, en general falsas, no importa, son todos chorros. Agarremos el ciudadano de clase media de Acoiti, Rivadavia, digamos. Bueno, digamos, esto te puede generar alguna duda, la verdad que se trata de personajes que están muy instalados positivamente en los medios de comunicación y en la sociedad, de hecho, digamos, Niembro hizo una gran elección como candidato de diputado por Cambiemos en la provincia de Buenos Aires. Hay también tiempo, esto reciente, hay que ver si esto se sostiene en los medios cuánto tiempo pasa y qué impacto tienen y hay que ser prudente en esto porque hay momentos en los cuales uno cree que hay noticias que tienen un gran impacto, pero a ver, imaginate si el escándalo de la Morsa no tuvo mucho impacto. Totalmente. El público es el mismo, o sea, el votante de la Morsa es el mismo. El asunto me parece que pasa, no sé Sergio, a ver, corregime, pero yo no sé si están, son todos chorros. la sociedad está crujiendo porque en el fondo la vara que estamos usando es distinta. Yo estoy escuchando mucha gente que por lo menos hace el ole a cuestionar que Macri haga lo que cuestiona severamente que hace Cristina Fernández de Kirchner o Daniel Scioli con su gobierno. Entonces, hay ahí una convicción cruzada. Está muy mal que el kirchnerismo tenga su Spotsky. Le hayan dado mucha, mucha plata y después fue candidato. Pero no está tan mal, ole hago el ole, si el pro tiene su miembro. No, yo escuché cosas peores que ellos. Incluso gente que te dice, bueno, son las reglas. Claro, bueno, total. Sí, sí, es brillante. Con lo cual nos ponen encrucijadas como sociedad. ¿Cómo? Lo escuché de amigos en común. Claro. Pero dicen en serio. Sí, absolutamente. Si no, no ganás, claro. Por eso decíamos acá que por ahí no sé qué pensás de esto, Sergio, la encrucijada en que nos encontramos como sociedad es cómo le decimos a Mauricio Macri las características del cambio que tiene que encarnar. Porque si a él le queda el mensaje de que impunemente puede tener su Spotsky que es miembro, va a ser muy parecido a Cristina Fernández de Kirchner cuando suma. la verdad que primero estoy de acuerdo y tengo algunos matices. Yo te diría hay líderes que terminan impactados por la naturaleza de las instituciones a las cuales llegan. La presidencia argentina es muy poderosa. Absolutamente. Y los recursos de la presidencia son una tentación usarlo. Totalmente. Fíjese que interesante. Ahora hay un debate que estamos empezando a protagonizar a partir del hecho de que en su retirada lenta y bastante organizada el gobierno está obviamente generando obstáculos para el que viene sobre todo si ganan el gobierno pero fíjate que interesante el debate mucha gente alarmada dice bueno pero el próximo presidente no va a tener facultad de delegada no va a tener superpoderes un desastre menos mal que van a tener superpoderes para muchos es un desastre yo lo interpreto como algo muy positivo porque te va a obligar a hacer política y discutir en el congreso a que el congreso funcione ahí me pongo clásico ahí me pongo clásico Sergio y voy a las virtudes cardinales mirá cuando vos das algo porque querés obtener algo a cambio bueno eso no es justicia por ejemplo ¿no? si estás haciendo algo que parece muy bueno pero lo estás haciendo para atar las manos del otro y no sé si es virtuosidad inyectada al sistema al contrario nos queda claro que todo es una una trampa todo es una norma ¿no? arbitraria fantástico no es razón ni que es tromposo pero una vez que ya está dado ¿no? de recientes legítimas esto si tenés una mayoría lo podés cambiar es política ¿no? no me gusta no estoy ni justificando digo que me guste lo que lo tomo es como un hecho dado es lo que hay después de este hecho dado uno hubiera esperado que la gente que efectivamente es gente republicana diga bueno utilicemos instrumentos de la política utilicemos la persuasión la negociación ¿no? el juego también de toma y daca que la política te permite y hasta te alimenta y caminemos esto a poco la constitución está para respetarla fenómeno los poderes extraordinarios son extraordinarios vos podés decir bueno este ajuste va a requerir algunos poderes extraordinarios bueno eso yo lo puedo discutir lo que me llama la atención es que quienes supuestamente estuvieron en contra de los métodos de Cristina porque eran muy presidencialistas ahora es alable porque ya está en el futuro de mi tierra de la presidencialidad estoy muy de acuerdo con eso porque probablemente sean mis métodos y mis herramientas ya no las de Cristina así que no son tan malas yo de hecho lo estoy pensando si gana Macri como una defensa de Macri es decir lejos de esto ser un problema es una virtud si por eso Macri va a ser un presidente que va a hacer algunas cosas pero la va a hacer con la constitución en la mano en estos digamos de presión exagerados uno ha criticado y critica independientemente de si gana Macri porque también Sergio te cambio el ángulo de la información y la pregunta última pregunta vinculado a el votante de Sergio Massa me preocupa ese 20% en un ballotage que nos podés responder sobre la referencia mira en principio te voy a dar lo siguiente el Massa de hoy el Massa modelo 2015 no es el Massa modelo 2014 en qué sentido este es un Massa que ya ha experimentado la defección de alguno de sus principales referentes por ejemplo el intendente de Eora Barría el intendente de Aminante Brown esta gente que estaba más cerca del kirchnerismo que esto volvió al kirchnerismo entonces el voto de Sergio Massa que era un voto mixto un voto híbrido que tenía una parte de oposición la parte más profrente para la victoria hoy en realidad es un voto más nítidamente de oposición y de hecho el programa más crítico del gobierno y más yo diría jugado en términos de innovación el programa de política suponiendo que no hay una construcción política porque una cosa que Massa diga dada las circunstancias y la coordinación que hicimos con la fiscalización etcétera creo que lo mejor que podemos hacer es ir todos con la vieja si pasa eso es una historia y hay que hablar en nivel obviamente de influencia que puede tener más de acatamiento digamos claro en esto que estamos descubriendo que el voto no es de los líderes digamos Sergio bueno lo hemos perdido se cortó me parece y justo cuando iba a decir yo muchas gracias por esta charla Sergio Bernstein analista político